el entierro del plan colombia narco estados al por mayor en la región desestabilización y migración masiva a eeuu serán sin duda los efectos principales de la decisión de washington de suspender la medición de cultivos de coca en la región con luna de francisco santos para info by esta semana se filtró la decisión de los eeuu de parar la medición de cultivos de coca en la región no sabemos la razón pero lo que sí sabemos es que la forma como lo hizo la administración baile deja muchos mensajes con gravísimas implicaciones para quienes vemos a washington como un aliado empecemos por los efectos de esta decisión la primera es un gran favor para petro pues la disparada en el número de hectáreas cultivadas con coca que se veía venir había obligado a eeuu casi a que de certificar a colombia la decisión de no entregar un informe de desincremento le ahorra un problema político en la región adicionalmente representa una carta blanca a la cuestionable política antidrogas de gustavo petro que va a dejar 350 mil o 400 mil hectáreas sembradas de coca en colombia para el año 2026 eeuu consume 200 toneladas métricas al año si fuera que no ha cambiado mucho y el mensaje de la administración baile es claro el crecimiento de la deforestación la producción y el consumo es un problema de colombia no nuestro una política de 25 años que le costó a colombia 90 billones de dólares dejó un reguero de colombianos muertos tanto civiles como policías y militares y un desgaste político humano e institucional inmenso no debería tener un entierro de segunda como lo acaba de hacer la administración biden con el plan colombia esa decisión muestra que eeuu es un aliado poco confiable que puede dejar clavado a quien o quienes han creído en sus políticas con un simple cambio de gobierno la inestabilidad que eso trae y beneficia a rivales como china que por lo menos son más predecibles es algo inevitable la visita hace poco más de un año de juan gonzález encargado en el consejo de seguridad nacional de américa latina a maduro era un mensaje claro sobre el cambio radical de la política de esta administración hacia la región quedó en el ambiente entonces que la democracia y la lucha por la libertad se podía negociar el mensaje ahora es que la lucha contra las drogas también se puede negociar es decir en esta administración todo es negociable dependiendo los intereses políticos de la casa blanca una evaluación real del plan colombia podría y aún puede abrir la puerta a reformas en la lucha contra las drogas la legalización ya muestra sus límites como se ve en portugal y en eeuu con el cannabis pero no debería terminar así una política quebró cuatro administraciones de eeuu y cuatro en colombia que se adaptó a realidades políticas y militares y que ayudó a transformar un país que en el 2002 era casi un estado fallido en un ejemplo económico y de seguridad aunque después del 2010 comenzó a retroceder se imaginan que en 1984 reagan hubiera dado por terminar la guerra fría hoy tendríamos a la unión soviética más poderosa que nunca no me cae dura de que esta decisión y este mensaje en valentona a los narcos y beneficia su negocio económico político y violento que hoy se extiende por todo el continente lo sucedió en ecuador en los últimos 10 años es un ejemplo lo que se va a masificar en la región pues eeuu acaba de decir no es nuestro problema y lo que no se mide no existe dicho esto el único mecanismo de medición que queda es el cinsi de la un doc la agencia antidrogas de las naciones unidas podemos ahí ver cómo crece este cáncer por toda la región pero se pierde un aliado fundamental que en claro que sólo le preocupa el fentanilo y no todo el problema de violencia gobernabilidad deforestación salud pública y corrupción que conlleva el negocio en la coca narcoestados al por mayor en la región desestabilización inmigración masiva a eeuu serán sin duda los efectos principales de esta decisión ya que el presidente biden enteró el plan colombia la pregunta es que viene en colombia la masificación de cultivos y el control territorial de los grupos armados ilegales que se nutren de este negocio y en el resto de la región ante un aumento brutal en la producción y exportación que no me cabe duda es lo que va a pasar la consolidación de los dos carteles mexicanos sinaloa y nueva generación que tienen presencia en todo el continente como grandes reguladores del negocio con alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales la mexicanización del negocio de la droga en el continente con su violencia y su influencia política va a estar a la orden del día es obvio que el gobierno colombiano le anunciaron esta decisión y según se ve en el comunicado expedido está feliz con ella pero si eeuu cree que el gobierno de gustavo petro tiene un plan para luchar contra el negocio de la droga se equivoca que la dea el pbi la nsa y la cia se preparen para ver el crecimiento exponencial de la criminalidad en colombia y en el continente con él con sabio riesgo de penetración de organizaciones terroristas que es un escenario que se ha estudiado en esas agencias todavía falta ver la consecuencia de esta decisión en el mercado de la coca que si crees en producción también puede crecer en consumo si su precio se reduce dramáticamente como debiera suceder obvio el mercado ilegal funciona distinto pero la realidad es que un gramo en la calle en eeuu puede valer entre 80 y 120 dólares lo que limita su acceso pero si el precio llega a 30 a 40 dólares esta droga se vuelve accesible a la clase media donde está el gran volumen de consumidores de otras drogas en unos años veremos los efectos de esa decisión cuando biden y gonzález ya no estén en el poder mientras tanto el número de consumidores y de víctimas de esta criminalidad irá en aumento gracias a una decisión que estas personas tomaron desde la tranquilidad de sus oficinas en washington qué tristeza y que esas son